¿Qué fue ahí? ¿Eh? ¿Temendo? ¿Qué pasa eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa temendo? ¡Ale va a temendo! ¡Ale va a temendo el toque! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? va a ver ah 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 A ver, atentos eh, que está arrancando el gascoño el villano eh ¡Archen! ¡Sube! ¡La he visto salir! Atentos, atentos eh, atentos ya que los han venido eh ¡Venga va, Archen! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga va, temendo va! ¡Venga va, temendo va! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ale! 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 ¡Vale! ¡Vamos va! ¡Vamos va! ¡Ale va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos atentos, que tremendo lleva con los bichos! ¡Vamos! Se puede haber parado, ¿eh? ¡Ay, tremendo! ¡Vamos! 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 Se puede parar, ¿eh? A ver, Ññigo. A ver, Ññigo. ¡Soltad la pista alguno más con el tremendo, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!